Es la viva imagen de los derroteros que está tomando el Partido Municipal Socialista. Inauguración de la remodelación de las mejoras en la piscina del globo del complejo deportivo Carlos Belmonte y, como ven, con presencia de todos los grupos políticos municipales salvo uno. El PSOE no quiso estar en la foto y así lo escenificó. Como gato que huye del agua dejó tirados para tan importante inauguración deportiva en la capital al resto de compañeros del Pleno. Es la escenificación de la soberbia y del mal perder que tiene el PSOE municipal que ha dejado el saber estar en las instituciones. Estaban invitados a la inauguración de la piscina porque además estas obras y en palabras del actual alcalde arrancaron bajo su mandato. Pero el Partido Municipal Socialista prefiere estar a dientes como también demuestra últimamente alguna de sus concejalas a cara de perro y en fuego cruzado con otras concejalías del PP. Desdeñable camino el que han cogido en el PSOE local con eso de pasar olímpicamente de lo que no les da rédito. Desde vetar a medios que no les bailan el agua y no son de su cuerda a un mal perder que les lleva a dar plantón a los miles de usuarios que tiene a diario esta instalación deportiva y a los cuales también representan desde el PSOE. Un no saber estar fruto también de estar comandados por un mal líder. A Emilio Saez ya le gusta más el salseo y la poltrona nacional que la política local. Se hacen quinielas ya para ver lo que le dura el cargo en el consistorio.